¿Qué es el presupuesto del año en curso? Viene en esta... no es inusual el que venga una vez empezado el año natural, no es la primera vez que así pasa de que el presupuesto del año en curso viene ya con el año empezado. Me parece que hace dos o tres años, sin ir más lejos, vino también. La segunda semana fue a pleno, la segunda semana de febrero, por lo tanto, bueno, no hubiera gustado que hubiera podido estar a final de año, pero la verdad que el final de año fue muy complicado por parte de la intervención municipal. Como saben, teníamos que terminar el vivero de empresas y la incubadora, proyectos que debían de estar fiscalizados y pagados para final de año, porque eran fondos europeos, con lo cual también nos ha retrasado en parte la traída de este presupuesto, que además se ha tenido que hacer un estudio muy riguroso sobre nuestros ingresos para no caer en posibles déficits a la hora de luego liquidarlo. Por tanto, este año sabemos que viene con el año empezado, pero ya le digo, ni es inusual, ni tampoco retrasa la vida, como ustedes comprenderán, la vida cotidiana de este ayuntamiento. En cuanto a los grupos de la oposición, esta mañana en la misma comisión había algún grupo que decía que no le daba tiempo. Han tenido seis meses para proponer cosas para el presupuesto, lo que no se puede esperar a que el equipo de gobierno presente su presupuesto para ver qué le enmiendo o qué le cambia. Yo creo que lo habitual, lo que sería lo normal, es que los grupos de la oposición que quieren aportar a un presupuesto municipal hagan sus aportaciones independientemente de cuáles sean las aportaciones que hace el equipo de gobierno o cuál es el presupuesto que hace el equipo de gobierno. Por tanto, excusa barata, los que puedan decir, y de hecho seguro que lo van a decir, que no le hemos dado tiempo para que estudien el presupuesto. No es cuestión de que estudien nuestro presupuesto, sino saber qué quieren aportar al presupuesto de nuestra ciudad. En fin, puntualizando eso inicialmente, les paso un poco a relatar lo que va a ser el presupuesto del año 2016 en la ciudad de Linares, la propuesta que hace el equipo de gobierno. Es un presupuesto equilibrado, real, estudiando minuciosamente nuestros ingresos para no caer en posibles déficits. Un error que muchas veces se comete desde las administraciones públicas desde algunos ayuntamientos es no ser excesivamente rigurosos con los ingresos, pero sí ser más rigurosos a la hora de gastar. Con lo cual, muchas veces se producen esos déficits que les decía antes. Se cumplen los gastos, pero no cumplimos los ingresos. Con lo cual, se produce un déficit. Lo que hemos intentado con este presupuesto es ir al céntimo realmente lo que ingresamos para gastar lo que realmente ingresamos, no las posibilidades de ingresos para no caer en déficit. Saben ustedes que la liquidación del año 2014 no fue negativa por ese concepto, porque hubo conceptos de ingresos que no se materializaron, por lo tanto, luego al final hubo un déficit. Entonces, hemos intentado con este presupuesto no caer en eso. Cumple con la regla de gasto y con el principio de estabilidad de la ley 2 barra 2012 de 27 de abril sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Queremos cumplir con este presupuesto otro objetivo claro, que es intentar cumplir con el periodo medio de pago. Ahora mismo estamos a 90 días, la ley nos marca 60. Tenemos que intentar que durante este año, que el periodo medio de pago se rebaje en esos 30 días para cumplir con ese objetivo que nos marca el Gobierno central. Y es un presupuesto también que mantiene la inversión en los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal a nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Pues ahí pueden ver ustedes, los ingresos para este año van a ser de 47.076.292,70 euros, que viene dividido en impuestos directos, 17 millones, impuestos indirectos, 201.800 euros, tasa y otros impuestos, 5.437.517,20, transferencias corrientes, 22.847.465, ingresos patrimoniales, 641.000 euros y transferencias de capital 404.745 euros. Eso nos da una distribución dentro de nuestro presupuesto en ingresos indirectos, el 38%, ingresos, transferencias corrientes, un 48%. Los ingresos directos, ahí va englobado impuestos de bienes inmuebles, el IBI, impuestos sobre vehículos, actividades económicas. En cuanto al 48%, que es otro de los mayores ingresos que tiene nuestro ayuntamiento, las transferencias corrientes que vienen por tres, fundamentalmente. Uno, la participación de tributos del Estado. Segundo, la participación de tributos de la Junta de Andalucía. Y, por último, las transferencias que nos hace la Diputación a través del convenio que tenemos de bomberos. El resto, como verán ustedes, un 3% entre ingresos patrimoniales, transferencias de capital e impuestos indirectos y un 11% en tasas y otros impuestos. En tasas y otros impuestos es donde viene englobado la ocupación de las vías públicas, las instalaciones deportivas, escuelas infantiles y demás. ¿Qué pretendemos hacer con este presupuesto? Pues, como les decía antes, mantener todos los servicios públicos, mantener la inversión social, hacer frente a las inversiones necesarias, sabiendo que este año el capítulo de inversiones ha disminuido, no hemos tenido más remedio, y paliar dentro de nuestras posibilidades los problemas de empleabilidad de nuestra ciudad. En cuanto a los gastos, el 36% de los gastos es el gasto de personal, el 40% en bienes y servicios, entendiendo esos bienes y servicios, desde la recogida de basura, el mantenimiento de toda la flota de nuestros vehículos, el servicio de transporte, todos los servicios que le damos a los ciudadanos. El 1% es un gasto financiero, los gastos que se derivan de los intereses de los préstamos, el 9%, las transferencias corrientes, lo que transferimos tanto al Patronato Municipal de Bienestar Social como a la escuela-taller, y el 10% de pasivo financiero, o sea, lo que gasta el ayuntamiento en pagar los préstamos que tiene con distintas entidades bancarias. En cuanto a la política de gasto, el mayor gasto según la política de gasto es el 47,73% de servicios públicos. Si vemos el gasto, lo dividimos por las áreas, por las concejalías que actualmente hay en este ayuntamiento, el 41% correspondería a Gobernación, Régimen Interior, Economía y Hacienda, el 30% Infraestructuras y Servicios, el 7,7% Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Cultura y Educación un 6,77%, Turismo y Comercio el 0,52%, Deporte y Medio Rural el 2,87%, Recursos Humanos e Igualdad el 3,84% y Fomento y Desarrollo Económico el 1,80%. Después, en la documentación que le hemos dado, tienen también el gasto según los programas de normativa contable. Ahí podrán ver todo lo que se gasta el ayuntamiento, desde ordenación del tráfico, policía local, limpieza viaria, ahí tienen todos los gastos pormenorizados de las distintas áreas. Inversiones en empleo. Este año, el Ayuntamiento de Linares va a invertir 1.408.000 en políticas activas de empleo, dividida en cuatro pilares. El plan de empleo local, 450.000 euros, se aumenta 50.000 euros el plan con respecto al año 2015. La iniciativa de empleo juvenil, que es un convenio que hay con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI, esta es nuestra aportación, el 20% de nuestra aportación a ese programa, acción formativa local, que es una acción que hace la Escuela Taller, el organismo autónomo local Escuela Taller, y el plan provincial de obra YPFEA, 650.000 euros. A este millón 480.000 euros habría que sumarle la parte que va a poner la Escuela de Organización Industrial para ese programa de iniciativa de empleo juvenil, que está en torno al millón de euros, y los dos millones de euros que van a venir por parte de la Junta de Andalucía para los distintos programas, el más 30 y el menos 30, que ya hace dos años tuvimos también en nuestra ciudad. Por lo tanto, a este millón 408.000 euros le deberíamos de sumar tres millones más que van a venir por otras Administraciones. En total van a ser casi cuatro millones y medio la inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Linares en las distintas políticas de empleo. En cuanto a las inversiones, digamos, en obra o en bienes, aunque, como les decía antes, es menos que el año pasado, sí hemos tenido que dotar sobre todo aquellas inversiones que le urge más para la prestación de nuestros servicios. Las inversiones más cuantiosas vienen en vehículos de emergencia y seguridad con 278.000 euros, infraestructuras deportivas 150.000, plan de eficiencia energética 75.000, vehículos para infraestructura 115.000, reposición de áreas de juego infantil de 100.000 y pavimentación de vías públicas 125.000. Estas inversiones están presupuestadas bianuales, algunas de ellas, porque cabalgarán entre el año 2016 y 2017, tanto en cuanto se pasen en el mes de marzo, el próximo mes de marzo, los remanentes del año 2015 para aumentar la dotación y algunas de estas en dos anualidades pasarán solamente a la anualidad del 2016. Tienen también el cuadro de las inversiones para este año y en cuanto al estado de la deuda, que es algo que siempre le interesa, les paso a relatar. El importe concertado de los préstamos que teníamos desde el año 97 hasta aquí, hasta el día de hoy, eran 52.486.351 euros. El saldo de esos 52 millones al día 1 de enero de este año asciende a un total de 23.088.360,66. O sea, al día de hoy, el ayuntamiento tiene como deuda bancaria 23.088.000 euros. El saldo que tendremos a 31 de diciembre de este año, una vez que se hayan amortizado más de 4 millones de euros, casi 5 millones de euros, pasará a 18.152.737,69. Por lo tanto, el nivel de deuda al día de hoy es un 56% y terminaremos el año, si no pasa nada, en un 44%. La verdad que la amortización de toda esta deuda está haciendo que nos está dando liquidez y nos está dando la posibilidad de seguir prestando esos servicios. También tenemos que decir que en estos últimos años no se ha concertado ninguna operación, no hemos necesitado que concertar ninguna operación de préstamo, por lo tanto, no hemos aumentado la deuda, sino que en estos años lo que hemos hecho es bajar esa deuda bancaria. Esta mañana el Grupo de Izquierda Unida nos ha presentado su apoyo a este presupuesto. La verdad es que ya partíamos de un estado inicial bueno. Saben ustedes que el año pasado el presupuesto del ayuntamiento fue aprobado por los 25 miembros de la corporación, PP, Izquierda Unida y PSOE. Por lo tanto, era un buen punto de arranque el contar con el apoyo, con ese apoyo, para que obtuviéramos también el apoyo en este presupuesto. Si el presupuesto del año pasado era bueno para los 25 concejales, se han aumentado algunas partidas y no se ha variado en demasía con lo que teníamos de presupuesto el año 2015, entendemos que es normal que muestren su apoyo Izquierda Unida y nos gustaría también que muestran su apoyo el Partido Popular, porque si era bueno el del año pasado, este debe de ser igual de bueno. Izquierda Unida, sí, en reuniones que hemos mantido con ellos nos han hecho varias propuestas, como bien decía, aumentar la partida de la inversión en el plan de empleo local, partían también con un aumento tanto en la partida de igualdad como también de lucha contra la violencia de género, partidas que también se han aumentado, una en 10.000 euros y otra en 5.000, y otras propuestas que no tenían un calado económico, pero sí un calado de lo que es el devenir normal del ayuntamiento. Entre otras cosas, bueno, pues reactivar la partida que hay de Linares Ciudad Universitaria, darle más contenido y alguna más que también apoyamos porque vemos que son unas propuestas coherentes y que se pueden desarrollar. El resto de los grupos todavía no sé lo que van a hacer y por lo tanto, bueno, yo creo que es un presupuesto que si no pasa nada es que la semana que viene estará aprobado, se pondrá en marcha después de su publicación, son 15 días lo que tiene 20 días lo que tiene que estar expuesto al público, o sea, que estará vigente dentro de un mes más.